Esta es la nueva vida, ¿no? Referido a Santa María Magdalena, que antes era, pues, María Magdalena la pecadora, ¿no? Por lo menos, como hemos dicho en la introducción, cuando dice que ha sido el dato más claro que tenemos, ¿no? Liberada de siete demonios, ¿no? Fueron expulsados de ella siete demonios. Ciertamente que en comparación con Legión, que son muchísimos más, estamos hablando de miles, ¿no? Miles. Pero aquí siete, pero en referencia a los siete pecados capitales, ¿no? Los tenía todos. Por lo menos los príncipes, los príncipes de los demonios, ¿no? Siete. Pues dice que una vez te encuentras con el Señor, ya dice, vives de otra manera. Como dice aquí, os exhorto, hermanos, todos los que os habéis encontrado con Cristo Jesús, que por su misericordia, por el amor que ha tenido con vosotros, que ahora viváis de esta manera, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos, dice, como hostia viva. ¿Qué significa hostia, no? Viene de hostil, ¿no? Pues, una hostia se deja matar, ¿no? Se deja, vive por los demás. Se deja, a ver si lo sé expresar, la hostilidad de los demás la toma consigo, ¿no? Antes nosotros fuimos hostiles, pues ahora somos objetos que nos llevamos a la hostilidad de los demás. Dice, que sea santa, agradable a Dios. Vivimos, como dice, llevando nuestra cruz para redención de tantos. Este es vuestro culto razonable, o sea, el culto que le agrada al Señor. El culto que Dios quiere, ¿no? Como si quiere el Señor ser glorificado. ¿De qué manera tu relación con Él es agradable? Es decir, cuando vives, como vivió Cristo Jesús. Entregándose, haciéndose el mismo víctima de propiciación por los demás, ¿no? O sea, el castigo que le podía ir para otro, Señor, está para mí, ¿no? O sea, lo llevo yo. Llevo tomando los pesos de muchas veces de los pecados de los demás. Aquello que, ¿cómo podríamos decir nosotros, no? Que vives que al otro le falta, ¿no? Hay imperfecciones de los otros que nosotros las cambiamos. Digamos que nosotros las transformaríamos. O pensamos, ¿no? Que la otra persona, pues con ese defecto, pues puede hacer daño. Pues el que ha sido redimido para una vida nueva, dice, por mis pecados, yo puedo aceptar, puedo acoger ese defecto de los demás. Y hacerlo, redimirlo, vamos a decir así, ¿no? Bueno, esto no se hace si no se tiene el Espíritu de Cristo Jesús, si no se vuelve una losa. Porque ¿quién puede amar así? Solo el que ha recibido el amor de Dios. Por eso dice, cuando nos exhorta, nos lo dice por la misericordia de Dios. La que ha tenido con todos nosotros, nos ha amado cuando nosotros éramos esos que teníamos esas puntas, que quien nos tocase, recibía, eran heridos por nosotros, ¿no? Pues ahora dice, preséntate tú para que esa herida del otro puedas soportarla tú. Él tomó nuestras heridas y pecados, y ahora te dice a ti, tómate también, ¿no? Las heridas, los pecados de los demás. Y dice, y no os ajustéis a este mundo, porque hay un modo de vivir este mundo, que es la moda, digo yo. Hay un modo de vivir que no se ajusta al querer de Dios. Entonces, es mundano, es como light, es como intentando agradar a este mundo. Dice, no, no, transformaos por la renovación de la mente. Con lo que estáis viendo, ¿no? Si Cristo vivió así, así debería ser tu vida. Para que sepáis discernir lo que Dios quiere. Si no, si os adaptáis a este mundo, no sabréis lo que Dios quiere. Porque pensaréis, no, el mundo quiere esto, pues Dios querrá de lo mismo. Y dice, pues no, Dios no quiere lo que quiere el mundo. El mundo, sabéis que vive para aquí, para este tiempo. Entonces, todo lo que hará, lo hará en referencia a las cosas que pasan, caducas, que no tienen futuro. Al final, se acabarán. En cambio, si tú vas viviendo como vivió Cristo Jesús, tendrás una concepción de la realidad más completa. Y podrás discernir, ¿esto es lo que Dios quiere o esto no? Esto es aparentemente bueno, pero no es lo que Dios quiere. Aquí dice lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Al final, es discernimiento de lo que nos lleva a la santidad, a parecernos a Él. Todo esto, por eso, debemos pedir al Señor el discernimiento. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? ¿Cómo nos debemos mover? Según los patrones de este mundo, lo que parece normal o lo que Dios pone como ejemplo, que es la vida de Cristo Jesús. Vamos allá. María Magdalena, al final, se adaptó de vivir como vivía el mundo, siete pecados que arrastraba, siete demonios con ella, a vivir con Jesús, que no lo dejó, ¿eh? Fijaos, que no lo dejó jamás. Y fue la primera en verlo resucitado. ¡Gracias!